Y esto es para que nos gozemos Pero con Cristo ¡Alao, a lao! Dejo esto, saludamos ahí a los que nos están visualizando Por este medio ¡Alao, a lao! ¡Alao, a lao! ¡Alao, a lao! El gozo incomparable Siento en mi corazón En el fondo de mi alma Siento una bendición Bendíseme más y más Bendíseme más, Señor 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 Música Encuentro en la Biblia palabras del Señor Gromiendo a baptizarme por el Santo Consolado Encuentro en la Biblia palabras del Señor Gromiendo a baptizarme por el Santo Consolado Bendíseme más y más Bendíseme más de Dios En ti quiero alcanzar tu santa y bendita un Dios Bendíseme más y más Bendíseme más de Dios En ti quiero alcanzar tu santa y bendita un Dios Música Y esto es para que nos poseemos On Pistón Y a su nombre Loria Música Música Bendíseme más y más Bendíseme más y más Bendíseme más y más De mí, dime más, Señor De ti quiero alcanzar Tu sala y bendita unción Tu sala y bendita unción Tu sala y bendita unción